en el departamento de Bolívar. Rumbo a convertirse en un mamut. Habitantes de María la Baja, esto es en el departamento de Bolívar, le exigen a un contratista la culminación de unas obras que empezaron a comienzos de este 2017 y hasta la fecha van a paso de tortuga. Como pueden ver, esta es la calle Santander, en el casco cubano del municipio de María la Baja, Bolívar. Esta obra comenzó el 23 de de enero, pero se presentaron unos inconvenientes y tuvieron que suspenderla y posteriormente la han reanudado. Pero en ese largo de tiempo han transcurrido 11 meses y no se ha podido terminar la obra. Y a esta altura del mes de noviembre no la han podido terminar porque los trabajos van muy lentos y no no le conviene a ninguno de los moradores de este sector ni para sus quehaceres personales ni para sus negocios. Entonces, pedimos que las autoridades municipales, el señor alcalde, hable con el contratista para que agilice esta obra y para que la comunidad de este sector la pueda disfrutar. para Noticias Caracol, el periodista suyo, Oseano Venecia. Hombre, qué buen regalo de Navidad sería para los habitantes de María la Baja, el que les arreglen finalmente esta importante vía, que la terminen por lo menos antes de que termine este 2017. En otras noticias, denuncias de ciudadanas, derrumbe, un derrumbo ocasionó un grave problema y está a punto de dejar incomunicados a los pobladores de la antigua vía Florencia-Neiva. Saulo Lugo nos cuenta que ya se cayó parte de la calzada que comunica a diez veredas con la capital del departamento y pide con urgencia solución para evitar quedar incomunicados. Buenos días, me encuentro en la vía antigua Florencia-Neiva, en la vereda Nueva Jerusalén, donde estamos mostrando el derrumbe que presenta la carretera que beneficia la vereda Nueva Jerusalén y diez veredas más circunvecinas que hacen parte de esta vía que presenta derrumbes y que en cualquier momento nos podremos quedar incomunicados por causa del derrumbe, no solamente las veredas sino los niños que estudian en la vereda Nueva Jerusalén y colegio Sede Sebastopol, también los centros ecoturísticos que encontramos en la parte de esta zona. Para Noticias Caracol, el periodista soy yo. Saulo, gracias por su reporte, ojalá las autoridades departamentales locales atiendan su petición. Y desde el barrio y humedales de Santa María del Lago, esto es en Bogotá, Claudia Marcela Cruz denuncia el mal estado de una vía. Dice que se ha enviado a la alcaldía local de Engativá la solicitud para que arreglen ese trayecto que ha pasado más de un año y cada vez es peor. El hueco ya se tragó la tapa de la alcantarilla, nos advierten, bueno, y se ve en parte de estas imágenes. Los vecinos piden una pronta intervención. Ya lo ven, ustedes también pueden enviarnos sus videos desde cualquier rincón de Colombia, porque nosotros somos su canal.